Vení amiga, vení amigo, estamos en el Libertadores de América, acaba de finalizar el partido entre Independiente y Arsenal, igualaron 0 a 0 y como siempre, de a poco van saliendo los hinchas de Independiente, seguramente con un poco de bronca por el resultado porque en caso de haber conseguido la victoria se acomodan un poco más y se alejaban de Tigre, les sacaban 10 puntos pero de todas maneras el rojo igualó ante un equipo que está descendido y quizás por eso la bronca del hincha, recién escuchamos un poco sobre el final la bronca del hincha de Independiente, quizás más que nada por el resultado se defendió bastante bien Arsenal más allá de que en el segundo tiempo tuvo alguna que otra situación, más empuje que situación clara vamos a ver si podemos empezar a hablar con los hinchas, a ver qué opinan de este empate mientras van dejando el estadio Libertadores de América, de a poco regresando a su casa luego de lo que fue este encuentro frente a Arsenal, en donde igualaron 0 a 0 a ver si podemos ir hablando, generalmente los primeros que salen van muy rápido y amigo, todo bien, jugaste un poquito adentro no, jugaste un poquito a la pelota para tratar de dejar atrás quizás este empate 0 a 0 frente a Arsenal cortito maestro, por qué no ganó Independiente hoy porque los delanteros la apuntan al arquero, nada más que por eso, queremos 5 o 6 opciones de gol clara ¿y muchos pases al arquero de Arsenal hubo más que... no, el Arsenal juega lo que tiene que jugar, es un equipo descendido, hace lo que pueda ¿Arsenal hijo de puta? no, Arsenal no tiene nada que ver, la culpa es nuestra, va nuestra el arquero no lo embocaron, los dos partidos lo embocamos, este no ¿qué haces? lo que viene de pedir, eso todo para ganar y si, pero hay que meterla adentro, hay que meterla adentro y algunos jugadores juegan demasiado livianos a mi gusto gracias dale, te mueve los jugadores un poco, carajo, dale ¿cómo lo viste Independiente? y metió presión, si, metió presión, pero falta un poquito que los laterales derecho, el lateral derecho está medio flojo también decía el hincha, falló en la puntada final, en la definición, ¿cómo lo viste vos? no, 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 los dos delanteros que puso este, que se ponga la pila un poco más, carajo ahí está, bueno, un poco también de bronca con Jiménez, que en esta oportunidad tuvo prácticamente, yo recuerdo dos situaciones, hubo más del Independiente, pero dos de Jiménez que se la termina pasando al arquero de Arsenal vamos a ver, y maestro, ¿cómo te vas hoy? perdimos dos puntos de oro ¿qué faltó para ganar? y quedé entre la pelota lo tuvimos, pero bueno bueno, igual, de todas maneras se aleja ya un poco más alejado, ¿no? no, sí, sí, está bien, más vale pero se acomodaba en la clasificación claro, le perdon la oportunidad que está descendido bueno, muchas gracias gracias, perfecto, bueno así, otra opinión de otro hincha del rojo y, ¿cómo te vas hoy? y, mal, quedamos no queda otro loco ¿por qué no gano Independiente hoy? hay que esperar bueno, hay que esperar, ahí está aguanta el rojo ¿cómo? aguanta el rojo, pero falta, falta hoy, no sé ¿qué faltó para ganar? huevo, un poco de huevo, decisión y al arco al arco, al arco, y sin miedo muchas gracias ahí está ¿y qué faltó para ganar hoy? bueno, ahí está cortito, maestro, ¿qué faltó para ganar hoy? que Jiménez se corra y no juegue mal el fútbol está bueno, mucha bronca con Jiménez por las que tuvo y por las que falló prácticamente abajo del arco vamos, vamos estamos bien, estamos bien, estamos bien bueno, ahí está vamos Independiente, eh vamos Independiente siempre bueno, perfecto cortito, ¿por qué no hay Independiente hoy? sí, no lo ha metido, pero bueno vamos a ganar gracias Grindetti, la concha de tu madre salió a jugar con línea de 5 Arsenal bueno, la bronca de la línea de 5 que también habíamos escuchado adentro del estadio que había un poco de análisis pero los laterales terminaron subiendo yo creo que terminó siendo una línea de 3 a ver ¿por qué no va Independiente hoy? porque no lo quiso ganar tuvimos 4 o 5 claras y parece que no lo queríamos meter falló en la definición sí, en eso solo después bien, todo bien ¿te gustó cómo fue el equipo hoy? sí, bastante, bastante no fue como otras veces pero jugó bien y bueno, ya te digo en la definición gracias gracias gracias, está bueno otro análisis cortito, maestro ¿por qué no lo van a Independiente hoy? realmente jugó bien no quiso entrar ¿qué va a ser? se metió ahí también para la definición yo no la definición ¿qué va a ser? muchas gracias perfecto bueno sí, otro análisis maestro Cortito ¿por qué no van a Independiente hoy? la ineficacia ha sido esta noche la definición la falta de definición partido que ha dominado ampliamente Independiente muchas gracias ahí está bueno todos coinciden en que falló en la definición Independiente tuvo, generó situaciones teniendo en cuenta también que Arsenal quizás juega un poco más tranquilo porque ya no compite por nada Arsenal un equipo que descendió vamos a seguir escuchando a los hinchas amigo ¿por qué no van a Independiente hoy? no sé falló en la definición falta practicar los tiros la verdad muy mala definición pero la jugada con Matías estuvo buena y todo pero faltó 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 la de Mauricio Isla el primer tiempo también fue fue terrible pero lo bueno es haber ganado varias chances que se perdiñan fácilmente muchas gracias no, gracias a vos ¿y por qué no ganó el rojo hoy? y le falta un poco más de huevo la verdad que le falta un poco más falló falló un par pero le falta más huevo eso es lo que pasa para mí pero bueno pero la gente no se tiene que frustrar tiene tiene que esperar un poco más la gente no se tiene que tirar abajo pero bueno ya se va no pasa nada hasta la próxima muchas gracias ahí está otro hincha que deja su testimonio en esta reacción cortito amigo ¿por qué no van a Independiente hoy? no, ya vamos a nada ya vamos a ver tiene que entrar la pelota tiene que entrar ahí está tiene que entrar la pelota dice otro hincha independiente quedamos un poco en el medio como siempre yo que me muevo para todos lados cortito maestro ¿por qué no ganó el rojo hoy? hoy nos perdimos un montón de goles ¿qué cantidad de goles nos perdimos? un torto tuvo la pelota sí el arquero también se ha salvado ¿por qué decís que no ganó? no ganó porque cobró dos faltas y debería cobrar a dos faltas hola falló mucho la definición ¿no? sí sí, sí de cora y de afarín también muchos goles vienen a buscar el empate y se lo llevan una pena sería mejor que metan gol muchas gracias perfecto listo el 100% de los hinchas coincide en eso en que independiente hoy falló en la definición en la puntada final más allá de que a alguno no le haya gustado que salga con cinco defensores a plantear este partido frente a Arsenal a ver cortito maestro ¿por qué no ganó el rojo hoy? le faltó ir por adelante le faltó le faltó le faltó juego no le faltó definición definición dos, tres ¿cuántas tuvimos ahí nomás? sabes que todo el mundo coincide en eso en la definición en la puntada final ¿crees también que Arsenal ya juega tranquilo porque no juega por nada? Argentina vino Arsenal vino a sacar un punto no sé por qué tan descendidos que se hayan ya está al pedo vino a sacar un punto jugaron cagones hicieron tiempo se tiraron al pedo ¿qué tiene que mejorar el rojo para la próxima quedarse con la victoria? no, la definición la definición Matías Canelo los dos todos los del medio también todos tienen que definir y ir para adelante cambió contra el Chaco entró ahí y se mandó y ahí cambió ahí fue muchas gracias gracias perfecto bueno seguimos en la salida de los hinchas de Independiente bueno ahí está el mensaje para Jiménez ¿quieres hablar amigo? ¿por qué le ganó el rojo hoy? y no la verdad que lo vi medio flojo a los delanteros a Jiménez a Canelo mi viejo también lo decía pero bien, viene el rojo vamos rojo dale, dale no sé faltó la punta final la definición si, faltó un poquito de barro también en las últimas jugadas hubo como una que nos tiraron como tres veces a los jugadores y de repente cobró offside cobra muy tarde en esta cancha no se aplica la ley de ventaja para Independiente ¿y vos cómo lo viste maestro? bien, bien, bien estábamos hablando justamente con él con mi hijo de que faltó un poquito de lo que veníamos viendo un poquito en el ataque pero y bueno hoy generó faltó la definición pero faltó un poquito si, si queremos pensar en cosas serias hoy tendría que haber ganado pero bueno venimos una derrota todos pensamos que íbamos a ganar fácil hoy y no se dio y Arsenal encima que no juega por nada porque ya está encendido quizás juega un poco más tranquilo no tiene tanta presión juega con nuestros nervios y ellos están tranquilos muchas gracias no, a ustedes gracias amigo nos vemos bueno un par de hinchas más que a poquito dejan el y como lo viste al rojo hoy porque no pudo y la verdad que tuvimos varias chances pero falta un jugador que meta los goles falta uno que meta los goles que lo defina que defina el partido Jiménez la está pecheando bastante sabes que el 100% de los hinchas con lo que paramos con lo que van hablando dice la definición hoy falló la definición el rojo sí, falló en eso falló en eso porque jugar estamos jugando dentro de todo bien el partido contra Barracas fue mejor contra River para mí que jugamos bien pero no pudimos competir con un equipo tan grande y ahora lo que falta es un jugador que meta los goles línea ¿te gustó cómo salió el equipo con los dos laterales más adelantados más allá de que algunos decían que era una línea de 5 sí, sí me gustó y el Chaco increíble el Chaco es el jugador que realmente hoy está haciendo valer la camiseta independiente muchas gracias no, de nada gracias ahí está la opinión de otro hincha ¿te querés decir algo? vení que Medina es un pelotudo ahí está listo el mensaje sí ¿cómo lo viste al rojo? bien pero te entiendo perder te entiendo perder con River pero empatar con Arsenal dale ¿por qué no lo ganó hoy? y porque ese arquero pelotudo fue no sé el Nebiber no sé algo más sí que Arsenal la concha de tu hermana jugó para quedarse en primera bueno ahí está listo el mensaje de otro hincha a ver algunos más en la salida bueno vamos corriendo un poquitito bueno 0-0 fue el partido entre Independiente y Arsenal y amigo ¿por qué no lo ganó el rojo hoy? y no tuve suerte tuvimos mucho para entrar pero estaban todos metidos atrás falló en la definición me dicen todos sí también falló en la definición no tuvimos suerte más allá de eso te gustó como juego Independiente hay que mejorar algo más siempre todos los días hay que mejorar cosas pero bueno sí juego bien ¿y vos? ¿te gustó? sí faltó algo nada más ¿no? sí ¿te faltó algo igual? bueno muchas gracias dale gracias ahí está otro hincha más a ver qué dice la bandera a la vuelta a la vuelta ahí está mirá así ahí va ¿qué dice? 100 kilómetros para verte Carmen de Patagones viajan ahora viajan especialmente para este partido sí, sí viajamos ayer sábado a la noche la madrugada ya domingo lástima que no no se nos dio el resultado tuvimos un montón de situaciones pero no sé no quiso entrar definimos más así que una bronca pero bueno igual vamos a seguir haciendo mil kilómetros más para para estar otra vez con el rojo ¿y vos? ¿primera vez en la cancha de Independiente o ya habías venido? la segunda vez ¿y? ¿faltó el gol? ¿qué faltó hoy para ganar? faltó el gol faltó el gol ¿te gustó más allá del empate como jugó Independiente? sí, me gustó ¿y? ¿vos cómo lo viste? sí, jugó bien lástima que faltó faltó el gol el Arsenal no hizo nada tampoco ¿te gustó el equipo lo que hizo más allá del gol? sí, me gustó en general el equipo pero falta falta el gol falta el gol si no hay gol nos va un poco amargado pero bueno vamos a seguir aguantando haciendo el aguante acá en el rojo bueno, buen regreso ¿eh? muchas gracias buen regreso ahí está ¿y por qué no ganó el rojo? ¿cómo andás? ¿y vos por qué no ganó Independiente? mirá análisis rápido encima de la montaña Barraca nos caímos con River y ahora Meseta no entendía línea de 5 hoy no no sé por qué saca el Salta y bueno hay que pegarle al arco no le pegamos al arco y Jiménez está abajo y Ruiz pista hay que ponerlo ¿sabés que recién la mayoría creo que el 100% de los hinchas me dicen la definición que hoy pasó la definición mucho pero que generó Independiente tenemos los 2-9 ahí en el área y no puede ser que nos la manden a guardar bueno vamos a repuntar tenemos que repuntar por lo menos está entre los 4 no sé para la sudamericana ya lo veo medio complicado sacar los 9 puntos ponerle claro y que en el medio se caiga alguno pero bueno después si vamos a los pregos hay que ganar salir campeón y ya se pica y clasificar chao campeón chao te agradezco perfecto ahí está a ver si sacamos algunos hinchas más y ya empezamos con el cierre luego de lo que fue este empate entre Independiente y Arsenal 0 a 0 ahí listo perfecto amigo cortito ¿por qué no ganó Independiente hoy? y bueno no se pudo no se listo perfecto cortito amigo ¿por qué no ganó el rojo hoy? cortito amigo ah cortito amigo no tuvimos suerte llegamos jugó bien el rojo no tuvimos suerte es así pasó la definición que dicen todos exacto sí 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 pero estamos bien estamos bien y seguimos positivamente con el rojo más allá del empate ¿cómo lo viste al equipo? no bien siempre sólido como siempre queremos llegar nos faltan algunos jugadores pero bueno falta Tolosa es claro Tolosa y bueno ya va a llegar ya vamos a ganar muchas gracias buen regreso ahí está listo cerramos esta reacción con los hinchas de Independiente luego de lo que fue este empate entre el rojo entre el equipo de Carlos Tevez 0 a 0 frente a Arsenal no se olviden de suscribirse al canal de dejar su me gusta nos vemos la próxima chau 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 chau